¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más. Ya nada más quedan estas dos clases la próxima semana y ya se acabó lo que es la materia de administración. Recuerden ponerle su nombre, que ya eso ya lo saben hacer. Vemos el tema y al final vemos algunas preguntas que algunos alumnos de ustedes aún no comprenden cómo hacer su exposición. Así es que vamos a comenzar con el tema principios de planeación. El principio de la precisión. Los planes no deben de hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible porque van a regir acciones concretas. Siempre habrá algo que no podrá planearse en los detalles, pero cuando mejor se fijen los planes será menor ese campo de lo eventual. Recuerden que la planeación es la primera parte de la administración. Si ustedes, cuando hicieron el trabajo de una fiesta o organizar una celebridad, pues tuvieron que planear primero. Planear desde qué iban a hacer de comer, qué productos requieren para hacer la comida, a quiénes iban a invitar, en qué lugar lo iban a hacer. Ese tipo de planeación existe en principios. El primero es el principio de precisión. Entonces, debes de ser muy preciso en lo que quieres. Y no solamente decir algo muy, este, a ir a lo que dice uno, ahí se va y no sabes ni por qué lo pones, sino ser muy preciso. Sería un principio que se requiere en la planeación. El siguiente principio es la flexibilidad. Dentro de la precisión establecida en el principio anterior, todo plan debe de dar margen para los cambios que surjan en este, ya en razón de la parte impremisible, ya de las circunstancias que hayan variado después de la previsión. Flexible es lo que tiene una dirección básica, pero que permite pequeñas adaptaciones momentáneas, pudiendo después volver a su dirección inicial. Esto de la flexibilidad es simplemente que no siempre sea muy estricto lo que tengas que hacer. En el caso de su fiesta, o cuando hacen una fiesta, a veces los planes cambian. ¿Por qué cambian los planes? Bueno, porque posiblemente ustedes dicen, yo creo que solamente con 10 invitados es suficiente. Y preparan cosas para 10 invitados. Pero puede ser que esos invitados invitan a otros invitados, y esos invitados invitan a otros invitados, y llega más gente de la que ustedes planearon. Entonces tienen que ser flexibles a que puede llegar más gente, y tendrán tal vez que comprar más cosas. A eso se trata la flexibilidad. Se debe prever los cambios que puedan ocurrir. Está el número A, se podría decir, que sería, sea fijado máximo y mínimo, con una tendencia central en ellos como lo más normal. Eso significa que tú debes de pensar que cuando vas a crear una planeación, puede ser que a veces puede ser mucho lo que tengas que hacer, o puede ser poco. Debes estar preparado para más cosas. Cualquier tipo de cosas que ustedes hagan, o en una empresa se haga, se tiene que tener preparado, porque algo puede pasar. Después, ya preveniendo de antemano, cambios de sustitución para las circunstancias especiales que se presenten. Así es que hay que estar preparados por si algo llega a pasar. Ya estableciendo sistemas para su rápida revisión. Vamos a poner un ejemplo un poquito más práctico. Por ejemplo, la escuela sería un ejemplo. Como ustedes saben, muchos de ustedes y muchas personas actualmente no trabajan al 100%. ¿Por qué? Por cuestiones de salud, de seguridad. En una escuela, por ejemplo, pues tuvieron que pensar ellos que en algún momento dado iba a haber un problema más extenso de que no se podía asistir a clases de forma presencial. Entonces, obviamente deben de estar preparados. O deben de estar preparados también en la escuela por si alguien dice no, pues yo ya no quiero seguir estudiando y ya me quiero dar de baja, ¿no? Entonces, la escuela sabe que puede pasar eso. Saben que se puede dar de baja a los alumnos. Saben que los alumnos se pueden cambiar de escuela. Saben que los alumnos pueden decir no, pues ya hasta aquí quiero dejar las clases. Y obviamente, independientemente de que pase eso, la escuela tiene que pagar la luz, tiene que pagar su agua, tiene que pagar teléfono, tiene que pagar la renta. Si hay muchos alumnos o hay pocos alumnos, ellos tienen que pagar a fuerzas más. Cuestiones ilegales, impuestos, algún otro tipo de cosas. Entonces, ellos ya están pensando que como puede haber muchos alumnos o puede haber pocos. Entonces, deben de ser flexibles en eso. Luego está el principio de la unidad de dirección. ¿Qué significa esto? Los planes deben de ser de tal naturaleza que puedan decidir que existe un solo para cada función. Y todos los que se aplican en empresa deben de estar de tal modo coordinados e integrados que en realidad pueda decirse que existe un solo plan general. ¿Qué significa este principio de la unidad de dirección? Significa que el proceso para planear, todos deben de saber que es el mismo o todos deben de estar como de acuerdo, no que existan varios planes al mismo tiempo. Vamos a poner un ejemplo de esto. Imagínense ustedes cuando les dejan trabajo en equipo. Van a hacer una exposición en equipo. Es un ejemplo. ¿Qué pasa cuando es en equipo? Pues se tienen que poner de acuerdo, ¿no? ¿Qué tema le va a tocar a cada quien? O a lo mejor alguien dice, yo prefiero hacer cartulinas o yo las hago. O habrá otro que diga, no soy muy bueno para dibujar, pero yo puedo comprar el material. Cada uno pues tiene una opción para hacer. Ese es en equipo, ¿no? Pero ¿qué pasa si en el equipo no estás de acuerdo? A lo mejor uno dice, no, es que yo no estoy de acuerdo que tú lo hagas o yo lo prefiero hacer. Yo creo que muchos de ustedes han estado en ese problema, ¿no? De que están en equipo, no falta el que no quiere hacer nada o el que pues nunca supo nada y pues nunca entregó nada. Entonces, se supone que todos en el equipo deben estar como listos para hacer las cosas de manera iguales y que a todos les convenga. Al final la calificación posiblemente sea para todos en la misma calificación. Eso sería un ejemplo de unidad de dirección. Que todos estén de acuerdo en el tema, en cómo se va a exponer, quién va a exponer primero. En fin, son un equipo. Si lo haces solo, entonces pues prácticamente tú serías tu propio equipo y ni modo es que tú mismo estés en desacuerdo. A eso se refiere con unidad de dirección. De alguna manera, trabajar en equipo y estar de acuerdo en el plan que se haya elegido y no tener varios planes y no se haga ninguno. El siguiente principio es de consistencia. Todo plan debería estar perfectamente integrado al resto de los planes para que todos interactúen en conjunto. Logrando hacer una coordinación entre recursos, funciones y actividades a fin de poder alcanzar con eficiencia los objetivos. Si vas a hacer un plan, pues que sea consistente en el plan y lo realiza. Pasándonos en el ejemplo de la exposición, si fuera en grupo o en equipo, pues ya están de acuerdo quién va a exponer primero, quién va a tener su tema, cómo van a exponer. Pues así lo tendrían que hacer. No que al mero día alguien no llegue. ¿Qué puede pasar? Yo creo que muchos de ustedes cuando exponen en equipo les pasa y no llegó. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues a lo mejor otro tiene que exponer su tema o a alguien se le olvidó traer la cartulina, por ejemplo. Y pues ni modo, a lo mejor usan el pizarrón, pero ya no es lo mismo. Entonces, debes de tener consistencia en el plan. No falten, vamos a exponer un ejemplo, ¿no? Referente a exposiciones. El principio de la rentabilidad. Todo plan deberá lograr una relación favorable de los beneficios que se espera con respecto a los costos que exigen, definiendo previamente estos últimos y el valor de los resultados que se obtendrán en la forma más cuantitativamente posible. En cuestión de empresa, la rentabilidad se refiere a que tu proyecto de planeación en algún momento dado, pues deje dinero. Al final se trata de trabajo. Eso es un ejemplo administrativo. En el ejemplo del equipo, en este caso obviamente no van a recibir dinero porque simplemente es un trabajo de equipo. Pero van a recibir una calificación más alta, un 10. No es lo mismo sacarse un 10 a sacarse un 6 o un 8. Entonces, al final, pues van a sacar alguna ventaja si lo hacen bien. Y lo hacen con los principios anteriores. El siguiente es el principio de la participación. Todo plan deberá tratar de conseguir la participación de las personas que habrán de estructurarlo o que se vean relacionados de alguna manera con su funcionamiento. La elaboración en grupos asegura un resultado más objetivamente posible eficiente, puesto que varios colaboran en formato con puntos de vista distintos y complementarios. Pues se supone que en un trabajo de equipo, pues todos van a participar. Ya lo pongo en el ejemplo. Habrá, a veces, ustedes mismos han hecho equipos, una falta que no quiera trabajar, o él simplemente dijo, yo ya no quiero, o nunca regresó, o nunca hizo su tema. Y tal vez otro anda haciendo el tema del otro. Entonces, la participación en todos. Todos participarían porque al final son un equipo. En las empresas es lo mismo. Al final son equipos y todos participan porque son empresas. Entonces, esos son los principios en la planeación. Y ya para finalizar este pequeño tema, importancia y fines. Al final de cuentas, ¿qué es lo que importa en la planeación? Planear es tan importante como hacer el porqué. La eficiencia no puede venir del acaso, de la improvisación. ¿A qué se refiere esto? Todo de alguna manera se tiene que preparar para hacer el trabajo. Si lo haces de una manera así como que no me preparé, pues va a salir mal. Así como en la parte dinámica, lo central es dirigir, en la mecánica del centro es planear. Si administrar es hacer a través de otros, se necesita primero hacer planes sobre la forma como esa acción habrá de coordinarse. Aquí prácticamente se refiere a que debes de tener bien tu objetivo para que realices el trabajo. El objetivo señalado en la previsión será infecundo si los planes no lo detallaran para que pueda ser realizado íntegra y eficazmente. Lo que en la previsión se descubrió como posible y conveniente se afine y corriga en la planeación. Aquí en la parte del objetivo es ¿Ya se ponen de acuerdo qué van a hacer? ¿Qué tienen que hacer? Pues vamos rumbo a ese objetivo, ¿no? y hacerlo lo mejor bien posible. Siguiente, todo plan tiende a ser económico. Al final puede ser que tengas que gastar para hacer un proyecto. En cuestiones administrativas posiblemente sí van a gastar. Obviamente en otras cuestiones a lo mejor no es tanto el dinero. Después todo control es importante si no compara con el plan previo. Sin planes se trabaja a ciegas. Es decir, es mejor tener planes tal vez ponerlos hasta en un cuaderno estar poniendo paso a paso lo que estoy haciendo porque posiblemente si no haces nada de eso posiblemente estés trabajando con la marcha y no sepas qué hacer. Y el último puntito es la planeación permite enfrentarse a la contingencia que se presente con las mayores posibilidades de éxito eliminando la improvisación. Es decir, pues hacer las mismas cosas y no hacerlas así como que bueno, como vamos a ver cómo lo entendemos. Todos estos puntos en exposición, ¿cómo sería en equipo? Muchos de ustedes han expuesto en equipo en otras materias pero trabajar en equipo es trabajar con varias personas. En la materia de administración si se dan cuenta la exposición es individual. Entonces tú sabes si lo haces el trabajo tú sabes si vas a buscar información tú eres solo. tú sabes qué tienes que hacer. ¿Puedes hacer alguno de estos puntos? Sí, sí puedes hacer unos puntos de estos y de hecho es más fácil. ¿Por qué? Por ejemplo si la exposición es individual sería primeramente tener los principios principios de la precisión ahí sería ¿qué tema vas a ustedes a exponer? Y ya la persona como es solo es más fácil de elegir. Ah, pues yo soy solo yo quiero exponer este ejemplo. Después flexibilidad te puedes equivocar y puedes decir ah, me falta cartulina bueno, no tengo cartulina lo voy a hacer en el pizarrón o no tengo el pizarrón lo voy a hacer con algunas hojas lo voy a pegar. Tú mismo te estás diciendo qué puedes hacer. Después el principio de unidad de dirección el plan desde un principio lo tienes que ir formando y haciendo poco a poco. El principio de consistencia es decir ya tienes todo planeado dices voy a llegar al salón de clases si es solo o si es virtual pues ya sabes tú ah, pues lo voy a mandar por ejemplo en un video ya sabes cómo vas a hacer el video ya sabes en qué plataforma ya sabes cuánto tiempo ya tienes toda la cuestión para grabarte porque tú eres tú mismo es más fácil. El principio de rentabilidad en este caso no vas a recibir dinero pero vas a recibir una calificación y el principio de la participación al final pues sería imposible que tú nomás hicieras la exposición y no participaras. Si fuera en equipo la cosa fuera más complicada porque te tendrían que poner de acuerdo todos en un tema. También qué va a hacer cada uno quién va a hacer el trabajo de Word quién va a hacer el trabajo del PowerPoint si le van a hacer un PowerPoint qué pasa si alguno de ustedes se le olvida su trabajo o el tema que va a exponer le va a ayudar otro o cómo le van a hacer ahí. En la cuestión de consistencia pues tienen que ser obviamente todos parejos de lo que tienen que hacer tuvieron que haber ensayado a lo mejor previo antes principio de rentabilidad en este caso a lo mejor no van a obtener dinero pero van a tener su calificación puede ser que se saquen un 8 por así decirlo ya depende aquí el maestro si es el maestro que dice la exposición cuando es en grupo la calificación es grupal va a haber quienes exponen mejor en el equipo que otros no al final van a tener la misma calificación o a lo mejor el maestro dice va a ser individual la calificación bueno aquí ya también depende ¿no? y pues la participación es que todos participen y no salga uno no y no voy a exponer a eso se refiere bueno vamos a ver este pequeño tema y dejamos el trabajo de hoy y los avisos el siguiente tema se llama organización consiste en el diseño y la determinación de las estructuras procesos funciones y responsabilidades así como el establecimiento de métodos y la aplicación de técnicas tendientes a la simplificación del trabajo las etapas de la organización son división de trabajo y coordinación división de trabajo la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar una función con la mayor precisión eficiencia y el mínimo esfuerzo dando lugar a la especialización y perfeccionamiento en el trabajo prácticamente en todas partes siempre hay una división de trabajo un trabajador no puede ser todo solo o todo el mismo en todas partes siempre hay una separación de que a ti te toca hacer esto a mi me toca hacer esto a mi me toca hacer el otro la jerarquización jerarquía proviene del griego erages gerhak o jerarca que significa superior el término jerarquía fue empleado originalmente para describir el sistema de gobierno de la iglesia que consta de sacerdotes escalonados en grados la jerarquía prácticamente es una persona que tiene como el mando sobre otras personas por ejemplo la jerarquización se da mucho en las empresas y un ejemplo en la escuela también se puede dar y también en su casa por ejemplo en su casa lo más probable que mande su papá manda primero el papá después a lo mejor la mamá después el hermano mayor o si no hay un hermano mayor pero hay varios tíos viviendo en la misma casa a lo mejor el tío mayor es el que a lo mejor va a atender a que tú le hagas más caso que tu tío menor y en dado caso que no vivan tíos o nada por el estilo pues sería el hermano mayor si se dan cuenta es como una jerarquía algo así es igual en los trabajos en un trabajo puede ser gerentes supervisores líderes o jefes de grupo en la escuela pudiera ser primeramente el director subdirector control escolar maestros y el último ustedes es como de arriba hacia abajo las jerarquías normalmente desde el punto de vista administrativo jerarquía es la disposición de las funciones de una organización por orden de rango grado importancia entonces eso es jerarquización y posiblemente lo han visto vamos a poner una vez la departamentalización y ya con este tema terminamos dice a la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas con base en la similitud se le conoce con el nombre departamentalización tipo de departamentalización de acuerdo con la situación específica de cada empresa es posible aplicar diversos tipos de departamentalización esto aplica ya más a empresas tal vez en su casa o en su familia no hagan ese tipo de cosas de jerarquías tal vez sí pero departamentalizar su casa no creo está el primer punto que es el funcional que dice es común en las empresas industriales consiste en agrupar las actividades análogas análogas se refiere similares según su función primordial para lograr la especialización y con ello una mayor eficiencia del personal prácticamente es poner a las personas que sepan trabajar en cierta actividad darles ese trabajo porque van a ser más productivas productos es caracterizada de las empresas que se dedican a fabricación de diversas líneas de productos otra forma de organizar una jerarquización son por productos marcas de productos geográfico por territorios este tipo de departamentalización proporciona un instrumento lógico eficiente cuando las unidades de la empresa realizan actividades en sectores alejados esto es para dividir empresas en regiones eso significa que solamente son como organigramas donde son por lugares por ejemplo tal colonia tiene una empresa tal colonia tiene una empresa clientes consiste en crear unidades cuyo interés primordial es servir a los distintos compradores o clientes por procesos o equipos al fabricar un producto un proceso o equipo si hay empleado puede servir de base para crear unidades departamentales sobre todo si reporta ventajas y secuencia este tipo de departamentalización se utiliza por lo general en niveles intermedios o inferiores una empresa productiva que trabaja por turno sin interrupción puede establecer secciones que controlen cada uno de los turnos y ya por último la definición descripción de las funciones después de haber establecido los niveles de jerarquía recuerden que la jerarquía es entre más mayor sea la jerarquía pues vas a mandar más y departamentos de la empresa es necesario definir con toda claridad las labores y actividades que habrían de desarrollarse en cada una de las unidades concretas de trabajo o puestos en los distintos departamentos de la organización bueno y hasta ahí ¿qué tienen que hacer de trabajo? simplemente hay que investigar un ejemplo de organigrama ustedes tienen que investigar un organigrama de una empresa ya sea una escuela tal vez una empresa maquiladora cualquier empresa que ustedes consigan un organigrama un ejemplo de organigrama y es lo único que tienen que investigar un ejemplo de organigrama ya sería el trabajo del día de hoy hoy es miércoles así es que hoy se entregaría a la medianoche y hasta aquí terminaríamos este tema y ya mañana sería el tema de la departamentalización perdón el tema de la descripción de funciones y coordinación que ya sería otro tema entonces un ejemplo de organigrama el que ustedes encuentren está correcto van a ver que son diferentes que más adelante vamos a ver el tema del organigrama y van a ver que hay muchos organigramas pues diferentes pero al final se trata de presentar los departamentos y las personas que son responsables de ese departamento bueno entonces recuerden el trabajo un ejemplo de organigrama cual sea ahora sí avisos hay algunos que ya me entregaron su exposición muchísimas gracias a aquellas personas que lo hicieron por adelantado está muy bien eso está excelente y bueno las preguntas ya les había dicho que la exposición la pueden entregar recomendable en whatsapp y google trade es lo más recomendable ¿por qué? porque no importa tanto cuánto pesa tu video va a ser muy fácil mandarlo de esa manera pero si por alguna razón dices tú es que yo no quiero eso yo quiero mandarlo por otra vía está bien puede ser otra cualquier vía siempre y cuando pues lo pueda yo llegar a ver si no no tendría caso algunos de ustedes me lo mandaron por correo electrónico porque no pesaba tanto pues la información me refiero al archivo que me mandaron no pesaba tanto entonces bien se podía enviar en correo otros lo enviaron por whatsapp porque se puede enviar por whatsapp también entonces para aquel que está pregunte y pregunte pues yo ya lo había dicho era necesario preguntar algo que ya se había respondido y bueno aquellos que ya lo entregaron pues está bien de todas formas hoy no es el límite es mañana así es que pues tienen si alguien ya lo quiere adelantar pues lo puede enviar hoy mismo o esperarse hasta mañana no pasa nada si lo envía mañana pero eso sí tiene que ser mañana a lo mucho eso es referente al tema de la exposición otra pregunta que no entiendo para qué la vuelven a hacer si ya les había dicho que mínimo que dure 5 minutos es suficiente está bien con 5 minutos menos de 5 minutos no tiene sentido y mucho menos 50 segundos o sea es totalmente no estás haciendo nada ¿no? lo puedes enviar si quieres así pero pues obviamente no cumple con las especificaciones pero si lo quieres enviar así ya es tu decisión entonces aquel que dijo que 50 segundos es bastante poco todos me lo han enviado un mínimo de 5 minutos o hasta más y son temas un poco más difíciles entonces 50 segundos es totalmente un trabajo que no es adecuado al menos en mi materia no sería adecuado porque el tiempo no es de 50 segundos es mínimo 5 minutos y ya se había dicho con anterioridad que no hicieran trabajos de poco tiempo entonces recuerden también no se basen solamente en este libro hubo una persona que preguntó creo que fue en Whatsapp también y ¿dónde puedo encontrar la información? y le comenté en el libro viene un ejemplo vienen ya vienen de hecho viene el tema pero no viene tan extenso simplemente viene algo breve puedes buscar en otra parte me preguntó adelante lo del libro es realmente una referencia pero puedes buscar obviamente más información y mucho mejor que la del libro no creo que era el nuevo creo que era Jair el que preguntó me parece entonces pues pueden basarse en eso ¿no? otra cosa importante algunas personas a todos aquellos que tengan Easy Internet de Easy posiblemente estén presentando problemas para enviar tal vez trabajos o cosas de su vida normal en su computadora por Internet ha tenido daños esta semana los que tienen Easy problemas con su Internet entonces posiblemente tengan problemas tal vez con las plataformas que utilizan para las clases o simplemente para navegar en Internet en su casa ¿no? lo comento porque posiblemente alguno de ustedes va a pensar que a lo mejor tiene algún problema su computadora o tiene un problema la página a las cuales acceden posiblemente sea el Easy si es que tienes Easy de Internet otra cosa que tengo que informarles recuerden que el jueves pues sería prácticamente el último día de entrega de su exposición y la próxima semana y mañana todavía hay tema y puede haber todavía tareas trataré de que mañana ya sea el último día de tareas trataré de que ya sea el último para que ya la próxima semana pues ya no más veamos algunas referencias de cómo se hace el portafolio que ya les he explicado muchísimas veces para que a más tardar el 6 de agosto ustedes envíen su portafolio que sería el último día realmente y ese día ya darle su calificación durante todo el día del día 6 para que tengan su calificación ya definitiva de esta materia de administración porque la próxima semana pues ya prácticamente se termina así es que ya no queda mucho realmente y bueno pues solamente enseñar esas preguntas o esas inquietudes otra cosa por Classroom definitivamente no manden el video van a tener problemas para subirlo si alguno por alguna razón llega a concretarlo por Classroom pues está bien pero la mayoría de las veces todos presentan dificultad entonces no lo recomiendo ya les dije ya les mandé el tutorial en Whatsapp cómo hacerlo y bueno ya cada quien sabe de qué manera enviarlo pues hasta aquí le vamos a dejar hasta aquí los comentarios y sus trabajos recuerden obviamente contestar la pregunta de lo que vimos en clase y pues hacer su trabajo el día de hoy muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima clase hasta luego